Bienvenidos a una nueva entrega de videojuegos Set y Partido, la sección en la que recreamos diversos acontecimientos deportivos con ayuda de videojuegos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es recrear la final del Mundial de Fútbol, que disputarán Alemania y Argentina este domingo 13 de julio. Para ello vamos a utilizar el videojuego Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, que es el título oficial que EA Sports lanzó en PS3 y 360 hace unos meses. Las alineaciones que se prevén son las siguientes. Por el lado de Alemania jugarán Neuer en la portería, con defensa de 4 para Hohwedes, Hummels, Boateng y Lam. Centro del campo con tres jugadores que serán Svans, Tiger, Kroos y Kedira. Y por delante habrá otra línea de tres con Ozil, Klose y Müller. Por el lado argentino jugarán Romero en la portería, una defensa de 4 con Rojo, Garay, Demichelis y Zabaleta. Por delante de la defensa jugarán Mascherano y Biglia. Luego delante, Lavetsi, Messi y Pérez. Y por último, Higuaín en la punta de ataque. Tras lo visto en la ronda de semifinales, la final se presenta un tanto desigualada. A priori, Alemania debería ser la gran favorita después de haber goleado 7-1 a Brasil en el Estadio Mineirao, en lo que ya es un partido que va a quedar para la historia. La apisonadora alemana le metió siete goles a la anfitriona, que pensaba que esta iba a ser su Mundial, una competición que no gana desde el año 2002 y de la que es la selección más laureada, pues ya cuenta con cinco títulos. Argentina, por su parte, llega tras una dura semifinal frente a Holanda, en la que precisó de los penaltis. Para poder clasificarse. Y que realmente durante lo que fue el partido, pues no hubo un juego nada vistoso. Apenas hubo ocasiones y de ahí que se tuviera que llegar a la tanda de penaltis. Además, el equipo albiceleste llega con la baja clave de Di María, salvo milagro de última hora. Y aquí va a venir el primer gol del partido. Que Dira y Kroos tocan en el centro del campo, con ese estilo de tiki-taka que parece haber adoptado la selección alemana en los últimos años. El balón les llega luego a Joguedes y Ozil, que vuelven a combinar en la banda izquierda. Vuelve de nuevo el balón a Kroos, que se lo da a Svans-Tiger, y este ofrece un pase en profundidad para que Ozil haga un centro de primeras. Kroos se remata de cabeza, Romero rechaza, y Mule se encuentra con el balón en el segundo palo y solo tiene que chutarlo a la red. Y aquí va a venir el empate de Argentina con una jugada muy típica de esta selección. Tiene la Bechi en el centro, se la pasa a Viglia, este se la da a Pérez, y este luego se la pasa a Messi, que es sin duda el epicentro de esta selección argentina. Luego Leo se la pasa a Higuaín, y este se la devuelve para que llegue en carrera, se interne en el área y engatille pese a la posición de Svans-Tiger. Sería el 1-1. El partido será una reedición de las finales de 1988, 1976 y 1990. Eran los tiempos de Diego Armando Maradona, y pese al tiempo transcurrido, aún hay cierto afán de venganza en el equipo argentino, sobre todo si tenemos también en cuenta el precedente del Mundial de Sudáfrica 2010, en el que la propia Alemania eliminó a Argentina por un abultado resultado de 4-0. Y aquí al filo del descanso, en el minuto 45, va a venir el 2-1 por parte de Alemania, la roba a Philipp Lahm, que como sabemos todos rinde mucho más como lateral que como medio centro, y se la da a Kroos. Tras un par de rechaces en el centro del campo, Klose se le acaba filtrando a Mesut Ozil, este chuta con su pierna mala a la derecha, y Müller vuelve a aparecer por la derecha para engatillar tras el rechace de Romero. Con este gol se llegaría al descanso 2-1. Hay que destacar que sería todo un desquite para Müller, que en el Mundial de Sudáfrica 2010 se perdió a las semifinales por sanción, algo que sin duda perjudicó a la selección alemana en las semifinales. Si Alemania gana, sería su cuarto entorchado, mientras que si lo hace Argentina, sería el tercer título que conquista. Hay que poner de relieve la gran trayectoria de esta Alemania de Joachim Lowe, que ha heredado un poco la herencia de un equipo que es competitivo como pocos. Pues el equipo alemán lleva ya cuatro semifinales consecutivas. En el año 2002 llegó a la final y perdió frente a Brasil. En 2006 perdió frente a Italia en semifinales. En 2010 fue España la que la eliminó en semifinales. Y ahora en 2014 vuelve a llegar a una ronda final. Hay que tener también en cuenta que en la Eurocopa 2008 llegó a la final frente a España y en la Eurocopa 2012 se plantó en semifinales. Hay que recordar que el equipo de Joachim Lowe tiene como base al Bayern de Múnich, donde proceden muchos de sus jugadores, como Neuer, Lamb, Kroos o Müller. Y si tenemos en cuenta que el Bayern de Múnich ha sido uno de los grandes equipos europeos de los últimos años, pues también es otro punto a favor para que la selección alemana sea una clara favorita en esta final. En cuanto a Argentina, ha llegado a esta final un poco a trompicones, sobre todo gracias a los ramalazos de genialidad de Messi. Es un equipo un tanto desequilibrado. Tiene una buena defensa, pero le falta un centro del campo que conecte con ese frente de ataque en el que destacan jugadores como Messi, Higuaín o Lavecchi, o incluso Agüero, que seguramente empiece desde el banquillo. Es una selección que tiene mucha dinamita, pero no juega un fútbol vistoso como ya se vio en la semifinal frente a Holanda. Habrá que ver qué planteamiento ofrece Alejandro Sabella en esa final. Con esto ponemos punto final a esta simulación que hemos llevado a cabo con el juego Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, según el cual Alemania obtendría su cuarta estrella de campeón. Ciertamente el partido de Prever sería este, con una Alemania que dominaría el partido y una Argentina que estaría a la expectativa encomendándose a Leo Messi. Habrá que esperar hasta la noche de este domingo para saber quién se lleva finalmente el Mundial de Fútbol. Con esto nos despedimos de una nueva entrega de videojuegos etipartido. Nos vemos en la próxima.